Para la última vuelta que nos va a servir para unir los motivos vamos a subir con una cadena y vamos a hacer dos puntos bajos adentro del primer arco y un pico de tres cadenas seguido de dos puntos bajos y entre estos dos pilars vamos a hacer un punto bajo y en cada arco dos puntos bajos y un pico dos puntos bajos aquí en medio otro punto bajo en el arco dos puntos bajos y un pico dos puntos bajos entre estos dos un punto bajo y así hasta terminar la vuelta 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 y así hasta terminar y así hasta mañana Gracias. 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 Y ahora vamos a ver cómo unir los motivos.